Un día más voy a darle, abrirle el micrófono. Nos pareció muy interesante la aproximación que tiene a la creatividad y al tema del mes. Entonces, quiero que me ayuden a darle la bienvenida con un aplauso virtual a Daniel Roa, un gran amigo de la casa y una persona muy talentosa que hoy se le midió a compartirnos sus procesos creativos. Yo voy a cerrar aquí mi presentación porque vamos a empezar con Daniel. Daniel, bienvenido. Hola María, un saludo muy especial a toda la gente que está conectada, veo gente conocida entre el público y muchas gracias María por invitarme y a todo el equipo de Creative Mornings por tenerme acá. No sé, me siento muy contento de poder compartir con ustedes un poco del trabajo que hago. Me propuso que arrancáramos de pronto cantando algo, como para entrar un poquito en contexto de lo que hago en mi día a día. Yo les voy a cantar una canción y dice así. Mi canción produce risa, frecuencias multicolores. Y en el partido sin finitos, mis alas se hacen cosquillas, cosquillas del corazón. Y es así que se contagia en mí, la risa del colirín. Y es así que se hace magia en mí, cuando te veo sonreír, te veo sonreír, es la risa del colirín. Soy el colirín cantante, me gusta siempre volar, moviendo mis dos palitas, deseas en invisibles. Mientras voy a algún lugar, de mi corazón radiante, y de mi pecho brillante. Nace un rayo de alegrín, que te invita a enamorarte, de lo hermosa que es la vida. Y es así que se contagia en mí, la risa del colirín. Y es así que se hace magia en mí, cuando te veo sonreír, te veo sonreír, es la risa del colirín. Bueno, esto es una versión corta de la risa del colirín, la canción de Un Bosque Encantado. Bueno, con eso quiero empezar. Voy a compartir pantalla aquí. Bueno, a ver, lo primero que quiero contarles es que, para enmarcar un poquito esta presentación, esta pequeña charla que voy a dar dentro del tema de Creative Mornings, yo soy músico, soy productor, compositor, y este tiempo lo voy a usar para hablar un poco de la generación y la creación de contenidos para la familia. Y dentro de las temáticas, múltiples temáticas que trabaja uno en este universo de música infantil específicamente, y bueno, otras cosas, hay un tema que ha sido supremamente relevante, y es el de hablar de la conciencia ambiental, ¿no? De cómo creamos semillas de conciencia para que en casa tengamos hábitos que estén afinados con esto, nos sintonicemos un poquito con nuestro entorno verde, en donde quiera que estemos en la ciudad. Entonces, este es un tema que ha sido relevante y ha sido recurrente en muchos de los procesos creativos en los que yo he entrado, ¿vale? Les voy a contar rápidamente, así voy a hacer un pequeño pasón por mis antecedentes, un poquito como músico, yo soy compositor y productor, como les decía, y he pasado por diferentes partes de la industria, y esto pues ha ido, digamos, dándole forma un poquito al trabajo que hago. Pasé por música para televisión, documentales, novelas, dramatizados de diferente tipo, trabajé mucho en publicidad, sigo haciéndolo todavía, hago mucho trabajo para publicidad, y en cierto momento tuve un proyecto como artista con Sony Music que fue fallido, digamos, nunca salió adelante, y ese es un punto de inflexión del cual les voy a hablar más adelante. Y aquí también quiero empezar con, digamos, en este tiempo de trabajo y este tiempo de aprendizaje, este punto de inflexión, estamos hablando más o menos del 2010, pues arranca, digamos, una etapa de mi vida en términos profesionales y es que se vuelve un poquito gran parte de... Para empezar aquí también, este tema quiero decir, hay dos aprendizajes grandes, importantes, que han sido, digamos, la columna vertebral del contenido que se ha hecho durante estos años. Y yo ahorita, tratando de organizar un poquito esta charla, estos días en que he estado trabajando de esto, he entendido con más claridad y como que he podido volverlo más consciente que hay dos aspectos que son fundamentales en mi proceso. El primero es usar mi vida y mi experiencia de vida como un sumo creativo, eso ha sido para mí, creo que, fundamental. Y dos, la creación de equipos de trabajo. Yo creo que doy... Siento mucha gratitud por los equipos que he podido conformar a lo largo de estos años para todo el tema de generación de contenidos. Y yo creo que arranco por ahí porque yo creo que es un punto crucial de lo que les voy a contar. Y arranco con esto. Ese es el primer slide que tengo aquí. Y el primer slide básicamente es la familia porque el insumo creativo más importante, el motor creativo más importante que tengo yo en el momento de escribir es mi familia. Aquí están de derecha a izquierda, Emiliana, que es la segunda, Alejandra, mi esposa, Juan Pedro, que está en la mitad, y Fátima, que está encima. Como les digo, muchos temas salen, digamos, a flote cuando uno usa el insumo creativo de la familia para escribir, muchísimos. Y dentro de esos temas hay un tema que ha sido relevante y muy importante, que ha sido el tema de naturaleza y cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Entonces, voy a hablarles de un punto de inflexión interesante en la vida como para que nos ubiquemos un poquito en el tiempo. Juan Pedro nace en 2011, a él le queda embarazada de Juan Pedro en 2010. Y en 2010, digamos, yo tengo este, digamos, intento fallido de lanzar un disco como artista con Sony. Y hay un momento de cambio como de disruptivo en mi carrera en donde pierdo algo que quería hacer y quería hacerlo realmente, estaba, venía con mucha energía trabajando en eso. Y entro en un mundo creativo que es totalmente nuevo para mí. Y esta fecha de Juan Pedro en su nacimiento es muy importante y ya van a ver por qué más adelante. Voy a ahondar un poquito en este tema, en lo que viene. Cuando arranca, digamos, este nuevo chip creativo de pensar un poquito en lo que se viene con Al en embarazo, con este niño que venía en camino, me embarco en una experiencia de hacer experimentos, básicamente. Y los experimentos en este momento, después de 10 años, entiendo con claridad que experimento es lo que ha despertado, es lo que ha encendido el emprendimiento en varias ocasiones. Voy a hablar de tres de ellos, que son, digamos, estos tres están enfocados específicamente en contenido para los niños y para la familia. Un Bosque Encantado o Colectivo Animal, el Colectivo Animal es el nombre de la banda, Un Bosque Encantado es el nombre del proyecto. Esto empezó a suceder o empezamos a crear en más o menos julio de 2010. Entonces, Ale todavía no estaba embarazada. Esto fue bien curioso porque con el nacimiento de Bosque Encantado, casi que al mismo tiempo llega el embarazo de Ale. Quién sabe por qué sería. Pero por ahí, así fue la cosa. Y nace Colectivo Animal de un experimento, de reunirnos con Tatiana Zamperi y con Camila Rivera, una vez a la semana, por dos o tres horas, miércoles en la noche, me acuerdo, a escribir canciones pensando en este público. Y es un proceso supremamente, digamos, tranquilo, sin ningún tipo de proyección o de pretensión empresarial. Sencillamente, buscar y descubrir qué podíamos contar a través de esta experiencia de contar historias a los niños. Y nuestro norte, nuestra hoja de ruta, digamos, fue siempre conectar a las familias y a los niños con su entorno natural. Volvernos más conscientes todos de ese mundo natural que hay a nuestro alrededor y cómo nos relacionamos con él. Y lo importante que es que es para la vida, ¿no? Somos parte de él. Entonces, ese fue, digamos, el drive que nos llevó a iniciar Bosque Encantado en julio de 2010. Para ponerles un poquito en contexto, empezamos a escribir en julio de 2010 y escribimos por más de un año nueve canciones. O sea, era muy lento. Era algo que lo lanzamos a finales del 2012. La totuga. La totuga nace en, y este es un ejemplo bastante, digamos, un poquito el contraste con un Bosque Encantado porque esto sí llegó un poquito con una, también como un experimento, y nace un experimento, pero tenía un drive un poquito más empresarial. Y nace con Juan Pedro, ¿sí? Yo empiezo a escribir para la totuga en 2011. Juanpe nació en julio. Y a raíz del nacimiento de Juanpe, por cosas de la vida, Ale, mi esposa y yo, y ahorita voy a profundizar un poquito en Alejandro porque ella ha sido fundamental en este proceso creativo, decidimos escribir una canción para Juan Pedro para la hora del baño. Y en la hora del baño le cantamos esa canción con el nombre de él. Y decidimos grabar esa canción con el nombre de Juan Pedro, con el nombre de Miranda y con el nombre de Dante, que fueron una prima y un amigo que nacieron al mismo tiempo. Bueno, entonces, sucede esto con esta canción de la hora del baño, de personalizar una canción, de ponerle un nombre al interior de una canción. Y por Vainas de la Vida llega a nosotros una persona que dice, venga, tengo, creo que esto puede ser interesante, trabajar con música personalizada. Y en muy corto tiempo armamos un equipo para crear la totuga. Y aquí voy a ir al tema del drive creativo para contarles que en cuestión de tres meses habíamos creado el primer disco de la totuga. Fue algo supremamente rápido y no por afán, sino porque realmente había en ese momento un drive creativo muy fuerte. y aquí Ale, por ejemplo, fue fundamental. Estas canciones de este disco, del primer disco de la totuga, que se llama Buenos Días, las que pusimos Alejandra, Camila y yo. Y Ale estaba, estábamos con Juan Pedro de dos o tres meses y digamos esa energía creativa, Ale, pues hay que decirlo, de entrada ella es músico, así no se dedica a ser músico, tiene digamos un talento musical impresionante, súper creativa. Pero el tema de la maternidad y la paternidad fue algo que nos disparó creativamente en este sentido. Y Cami Rivera es una prima mía, como mi hermana, que hemos trabajado y hemos hecho música desde que somos pelados, desde los 15 años. Tenemos una relación muy bonita alrededor de la música. Entonces estas canciones de este disco surgieron de ahí y surgieron de una forma muy espontánea y supremamente rápida. O sea, en cuestión de tres meses, hicimos un disco que lanzamos en noviembre de ese 2011. Y nos empezamos a dar cuenta de lo que pasaba con este, con esta, digamos, esta música. Ahora, es importante decir que los pilares de, digamos, de comunicación, lo que estábamos buscando contar a través de Un Bosque Encantado y La Sinfonía, La Totuga, que son dos proyectos hermanos porque nacieron en épocas muy similares, compartían cosas y estaban bastante claras. La primera era generar contenido de valor, contar cosas que fueran relevantes no solamente para el niño, sino para el padre. Y un gran propósito ahí era poder integrar a chicos y grandes en el mismo espacio. Porque en el paradigma de la música pasa un poco, la música infantil pasa que la música, pareciera que la música infantil fuera solamente para los niños y los papás desaparecen. Entonces lo que estábamos haciendo acá era tratar de apostarle a un contenido musical que pudiera integrar en ese espacio para compartir. ¿Vale? Esa era una cosa. Dentro de ese propósito estaba hacer música de alta calidad, trabajar con músicos y apoyarnos en gente muy profesional para poder tener productos de muy alta calidad. Eso fue fundamental en los dos proyectos. Y el tercer proyecto que voy a mencionar así también por encima es Fabio y los cuentos y cantos. Este es un emprendimiento muy joven. Esto nació hace tres meses. Hace tres meses está al aire. Estamos trabajando en Fabio desde más o menos febrero del año pasado. Y Fabio no hace tanto experimento, nace de una necesidad puntual que vemos Alejandro y yo en nosotros y vemos en amigos nuestros que tienen hijos de la misma edad. y esa necesidad es poder generar herramientas creativas para abrir conversaciones alrededor de temas que son importantes para los papás y para los niños. Temas relevantes, temas sensibles como el bullying, como la diversidad, como el manejo de las emociones, como la autoestima, como, bueno, muchísimos temas. Y Fabio llega un poquito con la intención de servir como herramienta para abrir la conversación en estos temas con sus personajes y con su universo que es una belleza, sus historias. Aquí, una contraparte, somos un equipo creativo increíble, los desarrolladores son Jaimón, desarrolladores colombianos conocidos y trabajan maravillosos, Margarita la ilustradora, Margarita Acosta. y Alejandra Zafón ha sido, digamos, mi partner y esos cuentos, digamos, pasan por un proceso de producción para poder crear como este matrimonio con la música porque estos cuentos tienen una parte que está musicalizada. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta o qué me he dado cuenta o qué ha pasado durante estos años con estos tres proyectos? Nos hemos visto descubriendo, pues, un espacio o una industria que está medianamente descuidada o descuidada o subvalorada, pienso yo a veces, que es la música infantil en general, como que es algo a lo que no le ponemos mucha atención y nos dimos cuenta que había una industria increíble para trabajar. Estos tres emprendimientos suceden en el marco o en el laboratorio que dio, digamos, o hizo posible que esto se experimentara, que es Soundlab, que es mi estudio. Y Soundlab nace en 2011, en septiembre de 2011, digamos que la Totuga con el lanzamiento de ese primer disco me da como ese empujón para crear Soundlab y volverlo el laboratorio de contenidos que es hasta el día de hoy. Nosotros en Soundlab hacemos muchas cosas, trabajamos en diferentes tipos de productos, pero digamos que hay un propósito muy claro en Soundlab y es ser muy abiertos a experimentar con la generación de contenidos y el resultado pues ha sido estos tres proyectos es parte de lo que hemos hecho allá que ha sido muy interesante. Les voy a contar brevemente digamos algunos de los pinitos que han hecho estos proyectos para que entendamos un poquito el mercado del que estamos hablando. Como les digo, está un poco subvalorado o subestimado el mercado de la música infantil y el contenido infantil a veces y eso es un poquito lo que ha pasado con estos proyectos que arrancaron siendo experimentos y con el tiempo fueron cogiendo fuerza y siguen cogiendo fuerza. Yo creo que tenemos demasiado recorrido por delante con los tres proyectos están pasando cosas muy interesantes a la fecha. La Totuga ha superado más de 500 mil ventas que dentro del mercado discográfico es algo pues que no es fácil de encontrar. Hemos llegado pues a muchísimos países. Un Bosque Encantado tiene presencia hoy también en más de 30 países en toda Latinoamérica y fue nominado en el 2018 a los Latin Grand que para nosotros fue una gran alegría como es un reconocimiento que finalmente le da un poco de valor también a eso que hacemos. No es que nada haya cambiado después de eso pero sí nos deja como esa sensación de gratitud también con nosotros de haber avanzado y haberle puesto energía a esto. Y Fabio siendo un proyecto muy joven ha recibido digamos el aval de instituciones educativas para poder ser usado digamos como un complemento en procesos de educación socioemocional que es un poquito el propósito que estábamos buscando. Se me olvidó decir de Fabio que es importante que acompañando los audiocuentos hay unos pequeños podcasts que hablan digamos hechos por expertos y psicólogos en temas de crianza y dan pequeños tips acerca de estos temas que nosotros tocamos. manejo de las emociones o autoestima son pequeños tips entonces estamos ahí tratando también de hablarle al padre y hablarle al adulto o hablarle al adulto responsable o al educador bueno hay diferentes tipos de adultos que acompañan a los niños entonces Fabio tuvo como esa idea de crear un producto que permitiera tener un lazo un producto que no fuera solamente para los niños que no fuera solamente entretenimiento sino que pudiera crear ese lazo con los padres hablando de temas que son muy importantes. entonces para entrar a crear contenidos yo también repasando un poquito los procesos que hacemos creo que el punto inicial de esto y en todos los proyectos así como la ha sido entender de qué quiero hablar ¿no? cuál es el tema al cual me quiero referir a través de estos contenidos y cada uno de ellos ha ido encontrando muy puntualmente cuáles son sus temas principales y todos digamos son transversales o sea yo me atrevería a decir que los tres proyectos hablan de lo mismo pero llegan al contenido desde diferentes lados y desde diferentes miradas creativas la conciencia ambiental por ejemplo como lo dije hace un rato pues es un tema que está en todos lados digamos está presente en cada una de las canciones es un tema que tiene que ver con muchos de los valores que hay acá cuando uno habla de conciencia ambiental pues habla de muchas de las cosas que vemos en este en este pequeño pues un pequeño recuento de temas que veo muy presentes en nuestros contenidos este personaje que vemos aquí a la izquierda se llama Fermín el puerco spin les doy un pequeño ejemplo de algo que está pasando con Fabulous muy interesante con este personaje les cuento así en breve la historia Fermín es un puerco spin que tenía un grupo de amigos que le tenían un poco de miedo porque las espinas eran un poco intimidantes y eso a Fermín le generaba mucha rabia y a Fermín le costaba mucho trabajo manejar esa rabia como el manejo de esa emoción era algo difícil para él y eso terminó alejando a sus amigos y al final terminó solo y en su camino digamos se encuentra con la osa Úrsula que está abrazándolo en esta en esta ilustración y la osa que no siente sus espinas porque tiene la piel gruesa le enseña a manejar la rabia y a poder respirarla en este caso le enseña a respirar le dice bueno vamos a respirar inhala exhala vamos a sentirla y vamos a poder dejarla ir básicamente esa es la enseñanza de este personaje y de esta historia en particular que ha sido digamos un highlight dentro de las piezas de Fabulous y así como Fermín y Percoespín está el abuelo Hugo en un bosque encantado está el colibrí dorado en un bosque encantado están las historias de la tutuga que hablan de todo el tema emocional socioemocional alrededor del nombre bueno ¿qué quiero comunicar? ¿cuáles son los valores que quiero identificar ahí? ese es como el punto de arranque para poder entrar digamos en este en esta autopista creativa en torno a la creación de contenidos para la familia y ahora quiero entrar a hablar un poquito del proceso creativo y yo entiendo que en este grupo de Creative Mornings hay gente de muchas disciplinas y eso me fascina que podamos como y les pido pues que esto que les cuento seguramente lo abran un poco a sus diferentes disciplinas para poder aplicarlo porque creo que es un punto de partida para cualquier cosa que venga que sea creativa desde el arte desde el teatro desde la música desde cualquier enfoque el proceso creativo que he tenido digamos y que he ido afinando y que ha ido mejorando y que seguirá mejorando en los años por venir yo realmente valoro muchísimo lo que ha pasado ahí les voy a digamos a describir un poquito el proceso creativo a través de algunas canciones para hablar del trabajo en colectivo y la conformación de los equipos estos equipos no los crea uno muchas veces no los crea uno conscientemente suceden de una forma supremamente espontánea el bosque encantado fue así fue tres amigos que se juntan para para pensar juntos acerca de cómo escribir contenido para niños la totuga fue lo más espontáneo posible fue sentarme a escribir canciones con mi esposa algo que creo que habíamos hecho una vez antes una canción que escribimos para nuestro matrimonio y ya la conformación de equipos es digamos una es un insumo es como una semilla que permite crecer y enriquecerse mucho como músico y dentro de mi oficio como músico pues es algo que valoro danza de lobos esta es una canción que compusimos con un bosque encantado para el segundo disco y aquí hablo pues no es no es muy fácil explicar digamos la metodología creativa de un grupo como un bosque encantado lo que podría decir con claridad es que llevamos componiendo mucho tiempo y hemos logrado de una forma muy muy respetuosa y sobre todo empírica aquí no no tenemos como unas reglas claras no muy respetuosa empírica y abierta hemos logrado procesos creativos muy bonitos y danza de lobos es una canción que pues compuso digamos con una idea inicial que llega así Tatiana venía con esta idea de hacer la canción de la danza de los lobos y nace un poquito de una sensación bueno ¿qué es la danza de los lobos? ¿cómo queremos que sea esta canción? y hablamos mucho de poder crear una canción ceremonial y entonces pensábamos en un bosque encantado y decíamos miércoles una canción ceremonial era un disco para niños no sé por dónde sea la baile no había mucha confianza al comienzo pero como que los tres nos echamos al agua y nos sentamos a escribir y en el proceso de composición nos empezamos a dar cuenta del potencial que tenía crear una canción que era casi o es yo creo teatral para los niños que es una ceremonia de unos lobos danzando alrededor de una hoguera pero que en términos digamos creativos y para un niño podían ser un universo mucho más profundo entonces aquí voy acá el primer paso es el de componer en colectivo que es un valor que creo que si lo han hecho háganlo y cuando hablo de componer hablo de crear componer es para música de pronto solamente pero crear en colectivo es una maravilla es una maravilla es lo más enriquecedor que hay y hay ideas que uno a veces recibe al comienzo y dice uy yo como que no no sé si si hago clic con esto pero cuando uno logra fluir con eso y mirar más adelante que pasa se encuentra con unas sorpresas maravillosas crear música en mi caso y crear letras si es un trabajo que hemos ido afinando Tatiana, Camila y yo y creo que hemos logrado volvernos como muy meticulosos en ese producto inicial que es hacer la canción ese es el primer paso en ese proceso creativo el segundo es entrar a producir ¿sí? y yo describo la producción no sé me parece que es una forma como buena de entenderla producir es como ponerle un vestido a la canción ¿cómo quiero que esa canción se vista? quiero que sea rockera quiero que sea playera caribeña o quiero que sea de pronto no sé de pronto un poco más conservadora y elegante hay muchas formas de vestir una canción y esta canción de Danza de Lobos tiene un trabajo en producción muy interesante porque le voy a decir en el momento en que se estaba componiendo yo soy pues el productor de gran parte del material que se ha hecho acá en el momento en que se estaba componiendo pues yo ya empezaba a entender este tema ceremonial hacia donde podía ir ¿vale? la producción de esta canción se hizo con Hernán Londoño él fue coproductor de este disco conmigo en varias de las canciones y lo que sucedió fue muy interesante porque y aquí vuelvo un tema de conformación de equipos listo ¿cómo va a sonar esto? ¿qué queremos traer? ¿cuáles son los elementos que queremos que suenen en esto? en esta presentación y voy a resumir un poquito porque no quiero que se me haga muy largo uno la selección de la cantante fundamental ¿quién queremos que cuente esta historia? si ¿de dónde viene esa voz? ¿qué tipo de voz es? María Mulata es la cantante de esta canción ¿cómo queremos crear la atmósfera? entonces pensamos en gaitas pero en el viaje de las gaitas pensamos también en un poquito de dónde viene la inspiración los lobos vienen de Norteamérica y por esa razón decidimos grabar flautas la cota y buscamos un flautista de flautas la cota que vive en Estados Unidos que es colombiano que se llama Álvaro Santamaría que tuvimos la suerte de tener en Colombia durante la producción de esta canción y nos grabó esas flautas voy a ponerles un poquito de la canción no sé si toda porque nuestro tiempo no es muy largo y nos grabó Luna llena, noche plateada, desde el cielo comienza a llamar, montaña, montaña, se escuchan los cantos, ya vienen los lobos de nuevo a su hogar. Una luna llena, noche plateada, desde el cielo comienza a llamar, montaña. Una luna llena, noche plateada, desde el cielo comienza a llamar, montaña, montaña, se escuchan los cantos, ya vienen los lobos de nuevo a su hogar. Ahora que estamos juntos, hagamos una ronda. Bueno, pues resultó siendo, no sé si de pronto en este público hay gente que conoce un bosque encantado, un bosque ha viajado por un montón de ritmos latinoamericanos, es bastante versátil en cuestión de ritmos. Y esta canción, mirándola dentro, digamos, del repertorio que había en ese disco, pues era muy interesante, porque era realmente un contraste muy fuerte a otras cosas que había. Entonces, estábamos hablando de procesos creativos, composición en colectivo y procesos de coproducción. Otra canción, un fragmento que les quiero mostrar que básicamente lo que trae acá es experimento y exploración con ritmos, es La verdad de los abuelos. Es una canción que hace parte del tercer disco de La Totuga y la produje con Nicolás Ospina, que me contó María que había estado también aquí como invitado en Creative Mornings. Nico es amigo, buen amigo y, bueno, un músico impresionante que siempre enriquece los procesos en los que he participado con él, sea como cantante, como compositor, como productor, como arreglista. Es tremendo. Y esto fue un ejercicio de traer una canción que habla de esa relación que tienen los chiquitos con los abuelos a un sonido que los evocara a ellos un poco. Y fue un ejercicio de producción maravilloso, muy sencillo en términos de producción, pero al mismo tiempo, creo yo, supremamente expresivo en lo que queríamos contar. Esto es La verdad de los abuelos. La verdad de los abuelos es que aunque parezcan grandes, ellos son niños pequeños y es por eso que Juan Pedro siempre se pone contento cuando juega con ellos. Y en sus corazones grandes siempre habrá una historia que querrán contarte. La imaginación se expande con cada aventura, cada detalle. La verdad de los abuelos es que entre sus arruguitas guardan miles de recuerdos y siempre en su compañía se hace más feliz la vida. Nos llenamos de alegría y en sus corazones grandes siempre cada anhelos para regalarte. La imaginación se expande con cada segundo, cada detalle. La verdad de los abuelos es que guardan mil secretos en lugares escondidos y es por eso que Juan Pedro busca siempre sin descanso algún tesoro perdido. Y en sus corazones grandes hay superpoderes de magos gigantes. La imaginación se expande con puertas secretas, mágicos lugares. Bueno, me gustaría dejarla completa, igual si la quieren encontrar les dejo links más adelante para que puedan oír, oírlas completas. Esa canción tiene un formato jazz de cinco músicos muy básico, batería con trabajo, trompeta, trombón y clarinete. Y la cantante también fue una selección muy cuidadosa, la cantada Adriana Ospina, que es la hermana de Nico. Y también estuvo en Colombia durante el tiempo que estábamos produciendo esta canción. Ella vive en España y nos ayudó con esta voz que creo que le da un toque especial. Ahora voy a mostrarles un poco de un proyecto, un pequeño fragmento de una canción que nace al interior de mi familia. Y aquí quiero hablar del insumo creativo en la experiencia de vida, que es lo primero que mencioné al empezar esta charla, de que ha sido para mí un aprendizaje gigantesco ver que en todo, casi que en todo lo que he hecho dentro de este género de contenido para la familia, está impresa mi familia, está impresa mi experiencia de vida, mi relación con cada uno de mis hijos, las historias que tengo con ellos. Y eso creo que, realmente creo que enriquece mucho el trabajo que se hace. En mi experiencia personal, lo siento así, siento que le da calidez y que lo vuelve muy cercano y muy honesto, ¿no? Finalmente es algo que pasa en mi día a día. Esa canción se llama Yo Soy Yo. Y aquí quiero hablar de un tema rápidamente que me fascina y es que esta canción tiene muchas menos pretensiones en términos de producción. Es una canción muy básica en donde yo me doy el permiso de dejar ciertas imperfecciones de las voces de mis hijos porque creo que es fundamental para este tipo de, no sé, en este caso sentía yo que era muy importante dejar ese reflejo tal cual como era. Y eso, sí, de pronto hay cosas que se escapan en términos musicales, pero en términos de expresividad siento que gana profundamente. Aquí también quiero hablar de Alejandra. Alejandra fue, ha sido en este proyecto familiar y durante todo el tiempo, por ejemplo, Bosque Encantado ya trabajó mucho con nosotros componiendo en ese primer disco, el Bosque Encantado, pues es un partner creativo impresionante porque digamos que los dos tenemos y compartimos el mismo sentir alrededor de nuestra familia y se vuelve un poquito, el pretexto más bonito para sentarnos a escribir es escribir acerca un poco de lo que pasa en nuestra casa. Estas canciones, esta canción fue escrita, la escribimos los dos, Alejandra y yo. Juan Pedro y Emiliana en las voces. Fátima estaba muy chiquita, por ella creo que al final grita o algo hace, por ahí aparece, pero Juan y Emiliana son los que cantan más. Cuando nací, sentía que era un pedacito de ti, crecía cada día un poquito más, creía que éramos uno mi mamá y yo. Y en tus ojos veía un espejito de mi alegría, solo quería estar contigo, sabía que no necesitaba nada más. Poquito a poco reconocí que tú y yo somos diferentes, que existe un hombre para mí y que soy único entre tanta gente. Tú eres tú y yo soy yo, diferentes rasgos y temperamentos. Tú eres tú y yo soy yo, distintas emociones y pensamientos. Tú eres tú y yo soy yo, tenemos destrezas y sentimientos. Tú eres tú y yo soy yo, somos diferentes, ahora lo entiendo. Cuando nací, sentía que era un pedacito de ti. Este proyecto es inédito, no ha visto todavía la luz. Esta canción la hemos cantado por ahí en un par de Instalives con la familia y ha sido muy bonito, pero todavía no lo hemos, digamos, publicado como tal. Y en los procesos creativos que he tenido la oportunidad y la fortuna de hacer en estos años, hay un elemento que ha sido también increíble y muy enriquecedor, que es el de recibir insumos externos para esos procesos de creación colectiva. Yo tengo un equipo que son Kami y Tati, por ejemplo, con Bosque Encantado o Ale para hacer canciones aquí en casa, que en donde nos conocemos y hay un montón de, digamos, hay un lenguaje que se desarrolla en el proceso de creación y que va madurando y que se va puliendo, pero hemos tenido la oportunidad, y aquí voy a hablar de esto, de traer invitados para colaborar en el proceso de creación. En el año 2014, si no estoy mal, a través de SoundLab tuvimos la oportunidad de crear una canción con una fundación en Montería. Y esta canción la íbamos a crear en colectivo con los niños de la fundación. Y era un reto enorme, era algo que no habíamos hecho como equipo, digamos que yo había trabajado un poco esto siendo profe en un colegio, pero nunca habíamos tenido el reto de sentarnos a escribir una canción con un grupo de niños y sobre todo para ese proyecto de Montería, hacerlo en muy corto tiempo. Esto sucedió en un día. En un día compusimos, ese mismo día, bueno, antes de componer, nos conocimos, interactuamos, hablamos, escribimos mucho, después compusimos la canción y después grabamos a los niños cantándola para poder traer eso a Bogotá y poder meterlo en la producción. Esto ha sido de los procesos creativos de estas creaciones colectivas, hemos hecho varias, y ha sido de lo más enriquecedor que ha sucedido en estos años de trabajo en este tipo de contenidos. Esto se llama La Rueda Encantada y es lo que les estoy contando, es esa canción. Para ti, ¿cuál es la mejor forma de dar las gracias? Con una sonrisa. Un abrazo. ¿Escribir una carta o una canción? ¿Qué? Cantando. Cantando y sonriendo. ¡Cantando! 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 Si yo fuera cantante, te daría una canción, una flor de mi corazón, ¡Cantando! 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 No saben a dónde llega! No. En este caso, el cantante de esta canción que vamos a oír que se llama Dance With Me es Joe Taylor y hay una parte de la canción al final que está cantada en creol porque en la comunidad de niños con la que trabajamos en el colegio Brookfields, perdón, había un gran público de niños raizales que tienen todavía como lengua materna el creol. Entonces, era muy importante poder integrar el español, el inglés y el creol. Y el español sobre todo porque también en esos colegios hay lo que llaman allá los niños continentales o que vienen, son migrantes que vienen de la costa colombiana. Entonces, pues la experiencia de trabajar en otros idiomas que uno no conoce con músicos que le traen a uno una información musical totalmente nueva fue muy, muy, muy enriquecedora. Esto es Dance With Me. Hay mucho que proteger cuando tienes algo como esto. De hecho, por eso es tan importante trabajar con los niños. A veces no solo por darle música, es por dejarles una información de que, hey, tienes que entender que estás aquí es para más que simplemente hacer dinero y acostarte a dormir y tener los lujos. Es un poquito más interesante que eso. Gracias. ¡George! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como les digo, me gustaría dejarla completa, entonces nos alarga mucho nuestra reunión. Búsquenlas en YouTube, si tienen chicos y si no tienen también, porque son canciones increíbles. De esta serie de canciones de San Andrés, la verdad es que quedaron unas piezas muy bonitas con unos músicos increíbles, con unos grupos de niños que aportaron su alegría y su creatividad a la creación de estas canciones. Es posiblemente lo más gratificante que hemos hecho. Les cuento rápidamente, hicimos creación colectiva con comunidades de migrantes venezolanos el año pasado, antepasado en Lima. Ese fue un proyecto para nosotros inédito. Nunca hemos trabajado con adultos esto y fue trabajar con familias, tanto adultos como niños como abuelitos y fue un trabajo espectacular, hablando un poquito del tema de la migración y como tratando de... de echar un poquito de raíces en la tolerancia que debe haber en esta situación difícil que viven los venezolanos o que han vivido durante estos años. Eso también está ahí en ese playlist que les compartiremos adelante. En Guayaquil también estuvimos trabajando creación colectiva recientemente. Y bueno, con esto, digamos, termino un poquito de hablar de los procesos creativos y las diferentes formas en que he podido llegar a trabajar con gente en la creación de equipos para crear contenido. Y aquí quiero cerrar diciéndoles a todos que, desde el área en el que estén trabajando, yo los invito a que hagan colaboraciones. Yo creo que la colaboración es algo que nos enriquece mucho y nos llena de aprendizajes y sobre todo nos sorprende. Siempre los resultados cuando se colabora es algo a lo que no hubiéramos podido llegar si no hubiéramos hecho ese camino, digamos, de la mano de alguien o de un grupo de gente. Entonces, hagan lo que hagan, hagan colaboraciones, inventen ese equipo, trabajen, yo ahorita que estamos medio encerrados, hagan trabajos de poder compartir un poquito ese proceso con otra gente porque ahí hay una riqueza y un tesoro, digamos, creativo muy chévere. Y lo otro que también les dejo es, revisen dentro de su, no sé si en todas las artes aplique, a mí me ha aplicado muchísimo, como les he dicho, revisen qué pasa en su día a día, en su vida, en su cotidianidad, que enriquezca y que pueda ser un elemento de insumo fuerte y poderoso para crear contenidos. Porque también creo que de ahí viene la autenticidad de lo que uno haga, ¿no? Uno cuenta desde su realidad y en la medida en que uno le dé fuerza, le dé visibilidad a eso que le pasa a uno en la vida, pues yo creo que uno tiene la posibilidad de crear contenidos realmente como coherentes y no sé, muy reales, muy reales. Esa es la invitación que les quiero dejar ya cerrando un poquito esta charla de procesos creativos. Realmente hasta aquí va la conversación hablando de este tema y voy a cerrar hablándoles de otro proyecto, realmente no son otros proyectos, es de un proyecto que está en este momento andando, que también está conformado por un colectivo que se llama Voz Terra. Y básicamente se los voy a dejar para que cuando tengan un tiempito se metan y lo investiguen. Es un proyecto que no tiene que ver solamente con, aplica para niños, pero está pensado para todos, está pensado para la gente en general, para poder acceder a un contenido supremamente valioso. Voz Terra es un colectivo de cinco personas, ahí estamos tres músicos, Héctor Puitrago de A Tres Opelados nos acompaña en este grupo, Diana Restrepo, que es una percusionista importante colombiana y compositora, esto y yo, somos los tres músicos, y tenemos una bióloga que se llama Lani Arevalo, y Rafa Puyana, que es quien ha hecho todo el desarrollo digital de la plataforma. Y rápidamente les cuento en qué consiste. Es una plataforma que abre un poquito como la conversación y la posibilidad de conectarse con ecosistemas naturales a través del sonido. Nosotros hemos grabado en formatos binaurales, eso es un sistema de audio, digamos, inmersivo, que lo permite, que permite no estar ahí presente. Hemos grabado lugares y ecosistemas naturales. El piloto se hizo en la reserva Van der Hammen, grabando en horas cuatro de la mañana, cuatro y media, cinco, cinco y media, por dos o tres días. Y estos sonidos, básicamente, los compartimos para que la gente pueda crear una especie, entablar una conversación con el lugar y con las comunidades que viven alrededor del lugar. Es una forma de conectarnos un poquito con los entornos naturales que tenemos. Recientemente hicimos el segundo capítulo, que fue Caquetá. Estuvimos grabando en seis o siete locaciones del departamento. Y pronto, más o menos en finales de junio, vamos a estar lanzando ese segundo capítulo. Y el tercer capítulo, y los invito, si hay músicos aquí conectados, está muy chévere, porque es un capítulo donde invitamos a la gente a grabar sonidos desde la ventana de su casa. Y lo que va a pasar con estos sonidos, y con los sonidos que ya hemos grabado de voz terra, es que se van a usar como insumo creativo para crear música de todos los géneros. Entonces, hemos hecho una alianza con el gueto, con el club, con Caputo y el gueto, para hacer un disco en vinilo con DJs de diferentes partes del mundo. Y estamos también invitando a muchos músicos de muchos géneros a componer usando este insumo, digamos, este material sonoro como material creativo para hacer música. Entonces, si por ahí hay alguien que le interese, pues busquen la convocatoria y nos escriben, porque sería muy chévere tenerlos ahí. Pero más que nada, entren a voz terra, conozcan, naveguenla, síganos en Facebook y les vamos contando qué va pasando. Es una iniciativa muy, muy bonita que ha ido cogiendo, digamos, fuerza con el tiempo. Esto se lanzó en octubre del año pasado en alianza con el Museo para las Naciones Unidas, UN Life. Y bueno, esto ha sido un poquito, este pasón rápido por el trabajo que he hecho. Les doy las gracias por haberse conectado. Muchas gracias otra vez a María, a la gente de Creative Mornings, a todo el equipo. Y bueno, yo me siento contento de haber podido compartir un poquito lo que hago. Creo que tenemos un ratito para conversar, para, si tienen preguntas, si quieren contarme algo, contarnos algo aquí, aprovechar ese tiempo. Dani, muchas gracias por acompañarnos hoy, por compartir esta mañana con tus proyectos y tus procesos creativos desde tu casa. Tenemos un espacio para preguntas, entonces, yo tengo una pregunta, digamos que no... Bueno, los invito a que vean lo divino que es la puesta en escena de proyectos como Un Bosque Encantado, digamos que además del disco como tal, existe en vivo. Y quería preguntarte, pues con todo lo que ha pasado y sabiendo que no va a haber eventos, digamos, con públicos grandes durante un buen tiempo, ¿tiene algún plan como el colectivo animal de crear otras posibilidades para que la gente pueda verlos en vivo? Bueno, pues digamos que en esta coyuntura quien más ha sufrido ha sido el Bosque Encantado porque gran parte de la actividad del bosque son conciertos en vivo. La Tortuga no hace conciertos, Fabius tampoco. El bosque, digamos, que tiene mucho, mucho concierto y entonces en este momento nos ha puesto como a pensar un poquito cómo reinventarnos en ese sentido. Y bueno, me detengo un poquito para contar que Bosque ha tenido un recorrido muy chévere para crear como un ecosistema transmedia. Nosotros tenemos contenido de música, los discos, tenemos un libro que hicimos con Planeta, tenemos una serie para televisión que la encuentro también en YouTube que se llama Un Bosque Encantado y el Misterio del Agua y tenemos un universo con el que queremos trabajar más. Entonces en este momento, para responder tu pregunta María, estamos entendiendo que es el momento de hacer algo que quisimos hacer antes y es diseñar este ecosistema digital del bosque para que todo este contenido que hemos creado en estos 10 años pueda vivir ahí. El bosque ha tenido siempre ese atributo también de ser usado por muchos profes y muchos pedagogos como material de trabajo en clase. Entonces queremos poder poner como disposición este material en una plataforma para que pueda ser usado de esa forma. Los conciertos, yo creo que hemos hecho conciertos virtuales, hemos hecho varios en estos dos meses, pero claramente es algo que va a estar en stand-by por un tiempo importante. Creo que Juan Manuel tiene una pregunta. Hola Daniel, yo quería preguntarte como a mí me parece muy interesante lo que dijiste sobre dedicarse a un proyecto porque a uno le gusta sin esperar algo que tiene mucho también que ver con que muchas veces uno se dedica a hacer cosas pero porque espera un resultado bien sea económico o de lo que sea. Entonces quiero saber cómo apostarle esas cosas que uno quiere hacer porque de verdad le gustan y porque cree en ellas, no porque vaya a tener algún resultado para uno o para la sociedad sino simplemente porque a uno le gusta. Pues yo creo que hay un slide ahí que yo tenía en donde me detuve que decía experimento y emprendimiento y yo creo que y ahí vuelvo y digo uno tiene que pararle muchas bolas en lo que pasa en el día a día de la vida de uno si uno es creativo. Yo estoy seguro que los pintores también alimentan muchísimo de lo que hacen en su arte con lo que ven con lo que observan en su realidad y yo creo que el arte también de nosotros los artistas, músicos, escritores es echarnos al agua a hacer experimentos. Ahora, cuando tú preguntas acerca del éxito pues claramente uno quiere que el proyecto tenga un éxito y vea la luz y trasciende un poquito más allá o más allá de un emprendimiento y ya y ahí yo creo que uno tiene que que aludir muchísimo a la intuición entender un poquito si lo que yo estoy haciendo es empático con gente cercana o parecida o que tiene una circunstancia parecida a mí y en mi caso creo que me tocó un relativamente fácil porque yo creo que teníamos muchos amigos con hijos y yo podía digamos medir un poquito el éxito entre comillas de lo que yo estaba haciendo con todos los niños y todos los amigos que tenía a mi alrededor como les decía la tutuga fue así tal cual experimento de una canción para entender que el tema de ponerle un nombre a una canción era algo que a los papás y a los niños les tocaba la fira pero sobre todo al papá porque esa canción estaba pensada para un niño recién nacido entonces ver a una mamá llorando porque oía el nombre del hijo pues nos dio a entender y entendimos y lo entendimos con la tutuga en los primeros años en los primeros meses era algo que iba a impactar mucho y eso sucedió gracias a la experimentación entonces yo creo mucho que el experimento y lo hago hoy en día tengo que decirlo Fabulous fue piloteado para entenderlo lo testeamos también con gente los proyectos que estoy haciendo ahorita los piloteo todo el tiempo me echo al agua y lo hago lo creo para poder mostrarlo así sea una versión beta puede ser un MVP y uno lo saca para ver qué pasa cómo reacciona la gente y eso le ayuda a uno también a entender si el producto tiene o no tiene o le falta o le sobra entonces yo creo que la energía debe estar puesta en decidir experimentar y en ese proceso de experimentar uno también tiene que tener la intuición de entender esto tiene un camino o de pronto no tiene un camino y ahí también pues creo yo hay que saber y tirar ¿no? si por aquí no es bueno voy a dar la vuelta y giro hacia este lado o saber parar si es el caso y volver a empezar yo creo que no sé es lo que te podría decir creer mucho en la intuición y atreverse a experimentar meterle mucha energía al proceso de experimentación en lo que uno haga yo creo que ahí hay un valor importante no sé qué más es de donde yo creo que me agarro para poder dar arranque a proyectos o a ideas que tengo en la cabeza que chévere acá tenemos otra otra pregunta Dani sobre el proceso de co-creación como quién decide y toma o sea cómo manejas ese tema de quién tiene la última palabra o sea como al final hay como una democracia y a veces uno decide unas cosas y otro pero como que al final quién tiene esa última decisión o cómo lo manejas esa es una muy buena pregunta yo bueno no sé mirando en retrospectiva yo creo que lo que uno construye o lo que uno tácitamente crea cuando decide crear con alguien es una relación de confianza y como les decía a veces uno se emprende en estos procesos y en el proceso yo por ejemplo que soy un compositor y creo que a veces soy dominante en mis procesos María de pronto es testigo de eso me ha pasado que arranco el proceso creativo y me doy cuenta que esto no va de pronto para donde yo quiero y me ha tocado en ciertos momentos parar y tratar de observar para donde me está llevando esta canción y les voy a poner un ejemplo la canción de Dance With Me que oímos ahorita un fragmento que la escribimos con Joe Taylor pues me encontré con Joe que es un compositor también consumado que tiene también un lado dominante de su proceso de composición y yo en esa canción como que dije voy a dejar que el avance porque siento que hay algo hay una energía creativa ahí que está muy fuerte y así fue así sucedió entonces cuando yo sentía que yo metía que podía meter mi cucharada para digamos embarcarme en ese río creativo lo hacía pero yo creo que hay un acto de confianza importante que se construye cuando son colaboraciones digamos de una sola vez yo creo que el simple hecho de invitar a alguien a colaborar en un proceso creativo ya la simple invitación genera una acción de confianza entre las partes y como que uno se va ahí conociendo en el proceso creativo y ven esta idea me parece chévere pero miremos miremos qué pasa si se hace esto no, no sé ahí hay un tema de como de ser supremamente resiliente en el proceso pero con equipos con los que uno trabaja largo como por ejemplo colectivo animal miren hemos pasado por muchísimos procesos creativos unos más tortuosos que otros otros maravillosamente armónicos que pasan derecho y ahí ahí hay un tema también de dejar las cosas respirar a veces las canciones no se terminan en dos ni tres ni cuatro horas ni en un día a veces quedan en stand-by a veces quedan una sensación un poquito de desasosiego porque uno dice yo no sé si esto me va a gustar o no danza de lobos es un ejemplo danza de lobos yo creo que tuvo un par de sesiones en donde no sabíamos para dónde íbamos pero fue un tiempo fue un tema de dejar de darle tiempo de dejarlo madurar y volver a encontrarse con la canción más adelante eso es algo que para mí funciona mucho no está funcionando este proceso en este momento entre nosotros haremos un segundo démosle un break y volvemos y cuando uno vuelve un poquito refrescado la cosa como que fluye muy chévere bueno Dani mil gracias gracias a todos por acompañarnos ahí están los links en el chat si quieren verlos antes de cerrar y nos vemos el próximo mes un abrazo para todos y gracias gracias a todos chao chao y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos